¡Eh! ¡Eh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios, vámonos con nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy Libro de los Hechos, capítulo 7, desde el versículo 19 en adelante Hermano Pastor Amén, dice de la siguiente manera Este Rey, usando de astucia con nuestro pueblo Maltrató a nuestro padre a fin de que expusiese a la muerte a sus niños para que no se propagase En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado entre meses en casa de su padre Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel Padre, gracias, tu palabra buena, maravillosa ha sido leída Pedimos el buen discernimiento de ella, Padre, usa tu siervo Nuestro amado director, los pastores que le acompañamos en el nombre de tu hijo amado Que el cielito, el cielote se lleno de esta tu palabra, te lo pedimos, lo creemos, decimos Amén Gloria al Señor Que bueno, gracias al Señor que nos da la bendición de estar aquí en los matutinos Para aprender de la palabra del Señor La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora Aún la muerte tiene su tiempo a llegar Así como llega la vida Aquí en este caso que nos encontramos Es cuando, como asombrados podemos ver En este caso que este hombre Como explicó detalladamente Cosas que para mí, cualquiera de nosotros tendríamos que tener una chuleta Pero este hombre lo hizo, fue inspirado por el Espíritu del Señor Y como al Señor no se le pasa nada Hermano, como Esteban empezó a explicar tan detalladamente todas las cosas Y aquí continuamos con ese gran mensaje Que podemos observar aquí en este capítulo Dice el verso 19 Dice así Dice el verso 19 Este Rey Usando la astucia con nuestro pueblo Maltrató a nuestros padres A fin de que Expusiesen a la muerte a sus niños Para que no se propagase Como se estaba acercando el tiempo Que se cumpliese la promesa que Dios le había dado A nuestro padre Abraham Bueno, sucede que Lógicamente Satanás no se podía quedar tranquilo Como si nada, ¿no? Siempre Satanás ha procurado Todo lo posible De trancar de alguna manera La bendición ¿Recuerdan bien? Cada uno de nosotros recordamos Todo lo que pasó Con Eva y Adán Que pasó con Caín y Abel Caín mató a Abel Porque Abel era de Dios Y Caín era del diablo Cada una de esas personas Que han nacido para Preparándole el camino al Mesías Han tenido problemas Y en este caso Satanás sabía que a través de Moisés Venía una bendición Y siempre Satanás Procurando ver cómo hacía Para trancar Para trancar eso Y dice aquí Que Llegó el tiempo De que El pueblo Se estaba multiplicando Los judíos Me refiero El pueblo judío Se estaba multiplicando El pueblo de Israel Y eso Trajo preocupación Al nuevo rey Ya no era El faraón Aquel que había recibido A José No señor Ya José se había muerto Ese faraón Ya se había muerto Llegó otro Otro jefe Y ese jefe No conoció A José Y viendo que el pueblo Se multiplicaba ¿Qué hicieron? Dice la Biblia Bien clara Este rey El rey Que estaba en ese momento Usando de astucia Usando de astucia Con nuestro pueblo Maltrató a nuestros Padres Maltrató a nuestros padres A fin de que Expusiesen a la muerte A sus niños Para que no Se propagase El propósito del diablo Estrancar la descendencia De la gente Que ama al Señor ¿Cuánto Satanás Da de alguna manera Para destruir la descendencia De los santos? Bastante hermano Bastante ¿Por qué? Porque Satanás No le conviene Que el pueblo De Dios Se multiplique Por eso Que de alguna manera Satanás Le da alternativas A las esposas Y a los esposos También Para ver Cómo se hace Para tener Menos niños Lo menos posible Si pudiesen Tener menos de uno Tendrían menos de uno Pero como menos de uno Es cero Entonces Pero siempre Procurando Irregular Todo No sabiendo Que es una De las astucias Que está utilizando El diablo Que el Señor Lo reprenda Que el pueblo De Dios Se multiplique Mientras que Los ciegos del diablo Se multiplican Por todos lados Entonces Los evangélicos Nosotros Entonces estamos Haciendo el trabajo De este fulano Buscando la manera De que la mujer No tenga hijos Porque se deforma Que tengan uno solo Uno solito Ah Pero que sucede Que Dios le interesa Que el pueblo De Dios Se multiplique Se multiplique Quiere decir Que una hermana En Cristo Se casó Mire Dios espera Que esa mujer Tenga bastante hijos Porque es descendencia Buena Es descendencia De Dios Y la Biblia dice Herencia De Jehová Son los hijos Pero aquí Vemos a este Caballero No le convenía Que el pueblo De Israel Creciese Y por eso Maltrataba A los padres Les puso Más trabajo Para que no tuvieran Tiempo De pellizcar A la mujer Lógico Un pobre hombre Trillando Barro Para hacer Los ladrillos Para hacer Esas cosas Trabajando Con esas piedras Esas rocas Tan grandes Miren Ese Regresaba A la casa Que fuerza Iba a tener Claro Espichado Total Cansado Le pusieron Bastante Trabajo Que cuando Regresara La mujer Fuera Hacerle un cariño Con que ganas No hermanos Satanás Utiliza Cualquier Medio Para hacer Posible Que nosotros Multipliquemos Pero nosotros No estamos De acuerdo Con eso Las hermanas En Cristo Siguen pariendo En el nombre Del Señor Y matrimonios Por todos lados Eso Es bueno Ahora Dice El verso 20 En aquel En aquel Mismo Tiempo Nació Moisés Este Diablo Atravesándose Para que no Naciera Él lo que Quería Era impedir Era el Diablo No el Rey El Diablo Utilizándolo Él Quería impedir Que viniera El libertador Humanamente Hablando Del pueblo Israel Satanás Estaba Procurando De que no Naciesen Más Muchachos De alguna Manera Había que Trancarlo Ahí venía La bendición De Dios Uno No sabe Hermana Querida Usted No sabe Que es Lo que Usted Va a Dar a Luz Por lo Tanto Es peligroso Cortarle La vida Antes De nacer O evitar Los hijos Puede ser Que un Hijo De sus Entrañas Llegue A ser Primer Ministro De cualquier En cualquier Lugar Puede ser Presidente De Venezuela Puede ser Un Alcalde De Guanare Ah Pero si Lo mata Antes Como puede Ser Alcalde Si mi Mamá Me Fuera Abortado Como iba A estar Aquí En la Televisión En luz TV No No Estuviese Pero Aquí Estoy Porque Porque Mi Mamá No Se Dejó Seducir Por el Diablo Para que Me Abortara Pobrecito Juan Luque Si lo Fueran Abortado Eso Tienen que Pensar Las Madres Del Día De Hoy Usted No Sabe Que Es Lo Que Va a Dar A Luz Un Ministro De Dios Que Que Iba A Pensar La Mamá De Billy Grant Que Iba A Dar A Luz Un Hombre Que Movió A Venezuela Y Al Mundo Con Su Mensaje Yo Creo Que Eso Hay Que Meditarlo Y Hay Que Pensarlo Dice El Verso 21 Perdón Y Dice Y Nació Moisés Y Fue Agradable A Dios Eso Es lo Que No Le Gusta El Diablo Que Nosotros Tengamos Hijo Que Agrade A Dios Y Por Eso Le Sabotea La Vida Que El Señor Lo Reprenda Y Fue Criado Tres Meses En Casa De Su Padre Dice El 21 Voy Corriendo Pero Siendo Expuesto A La Muerte Siendo Expuesto A La Muerte La Hija De Faraón Le Recogió Y Lo Crió Como Hijo Suyo Pero Dice Pero Siendo Expuesto A La Muerte Pero Dios Mandió Mandó El Auxilio No Piense Usted Que Le Va Dar A Su Hijo Si Nace Piensa En Dios Que Dios Le Va A Proveer Cuando La Mamá Pensaba Que Su Hijo Se Lo Podía Comer Un Cocodrilo Se Podía Ahogar No Dios Tenía Preparada Ya Una Persona Que Lo Iba Cuidar Dios Va Cuidar Tus Hijo No Los Destruyas No Los Mates Antes De Nacer No Señor Yo estoy seguro Que Jehová Así como Te probé Para Uno Te va A probar Para Dos Y si Te probé Para Dos Te va A probar Para Tres Y así Porque La misericordia De Dios Es grande Y maravillosa Recuerde Que Dios Está Esperando De Nosotros Resultados Positivos Que Dios Te bendiga Y que Dios Te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Adiós Continuamos Con esta Hermosísima Enseñanza Vamos Ahora A los Versículos 22 Y 23 Vamos Hablando Acerca De la Historia Esto es Historia De la Biblia Lo que Sucedió En el Pasado Y esto Lo está Narrando Esteban Con luz Y detalle Palmo A palmo Letra Letra Les está Explicando Aquella Gente Que estaban Encendidos Embravecidos Porque querían Matar a Esteban Y Esteban Se está Defendiendo De una Manera Muy Muy Elocuentemente A través De la Palabra A través De la De las Escrituras Y comienza A hablarle De historia Recuerde que Ayer Estuvimos Observando Lo que Él habló De Abraham De Isaac De Jacob Y ahora Lo lleva A Moisés Y le habla De esa Gran hazaña Que sucedió En el Pasado Como Dios Vino Preparando El camino Para Sacar al Pueblo De Israel De la Esclavitud Recuerde que Eso ya Dios Se lo había Profetizado A Abraham Eso es parte De la historia De la Biblia Parte de lo que Está escrito Y Esteban Lo estaba Desarrollando Y explicando A nuestro Pastor Como fue Que El pueblo De Egipto Específicamente El rey Oprimía Y mataba A los niños Para que Ellos Disminuyesen Para que Ellos no se Proqueasen No creciesen No se Multiplicasen Pero Dios Tenía un plan Entre los cuales Nació Moisés Y dice Y fue enseñado Moisés En toda la Sabiduría De los Egipcios Y era Poderoso En sus Palabras Y obras El plan De Dios Es perfecto Como Dios Saca A Moisés De la casa De sus hermanos Y lo lleva A la casa De Faraón Esto no es otra cosa Sino el plan De Dios Como Dios Viene moviéndose De una manera Extraordinaria Y dice la Biblia Que este hombre Fue enseñado Moisés Fue enseñado En toda la Sabiduría De los Egipcios Y era Poderoso En su palabra Y en obra Pero todo Tiene su tiempo El tiempo De Dios Es perfecto Dios no había Llevado a Moisés A la casa Del Faraón Para que quedase Perfectamente No, no Dios Tiene un plan Perfecto En la vida Del hombre Y de la mujer Quizás hoy Usted es un profesional Y Dios lo ha llevado A ser una persona Sabia Inteligente Y está en un lugar Pero Dios Le ha permitido Que usted se gradúe Como ingeniero Que se gradúe Como docente Que sea una persona Super preparada Pero con un propósito Dios lleva a Moisés A la casa del Faraón Y es enseñado Y es capacitado Pero lleva un propósito Dice Cuando hubo cumplido La edad de 40 años Le vino al corazón Observe esta palabra Con detenencia Deténgase en esta palabra Dice el versículo Le vino al corazón Quizás usted siente algo Hoy en su corazón Quizás hoy usted dice Pero es que yo no sé Que me está pasando Yo siento que debo hacer algo Fuera de serie Yo soy una persona Profesional Un ingeniero Y yo siento Que tengo que hacer algo Fuera de serie Es que Dios Está tocando tu corazón Porque quiere que trabaje En su viña Que trabaje en su obra Dice Cuando hubo cumplido La edad Cuando hubo cumplido El tiempo El tiempo El tiempo de Dios Es perfecto Dice Le vino al corazón El visitar A sus hermanos Los hijos De Israel Que ha llegado A tu corazón Quizás a tu corazón Ha llegado El deseo De trabajar En la obra De Dios El deseo De hacer algo Productivo Por la obra De Dios Pues eso no es algo Solamente de la mente Sino que ha llegado El tiempo Le llegó el tiempo A los 40 años Le llegó el tiempo A Moisés De ir A su corazón Le llegó esta inquietud De ir y visitar A sus hermanos Y vamos a ver A continuación Lo que sucedió Cuando él fue A la casa De sus hermanos Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Recuerde que estamos hablando Del mensaje Que nuestro hermano Esteban Le está dando Aquellos fariseos Aquellos hombres Escriba Que lo estaban Allí Acosando Y acusándole Falsas acusaciones Y él usando La palabra La historia De Israel Empezó Con Abraham Hombre Padre de la fe Y luego Caminó A la vida De Moisés El libertador Reconocido Amado Por todo Israel Y era una historia Que todos los judíos Lo conocían Perfectamente Ellos Muchos de ellos Sabían La experiencia Que había pasado Su país En manos De los egipcios Cuando durante Casi 430 años Fueron allí Colocados Como esclavos En una forma Despiadada Hasta que Dios Envió Un salvador En la persona De Jesús Y en una forma Sistemática Esteban Le presenta A Abraham Luego le está Presentando A Moisés Para luego Ya al final Nosotros vamos a ver Que él va a presentar A Jesucristo Como el verdadero Del verdadero Salvador Dice que Moisés Salió Después de 40 años Una edad fuerte Una inteligencia Creada Y enseñado En toda la sabiduría De la mayor potencia Que había En aquellos tiempos Todavía en el día De hoy Se habla De las pirámides De Egipto Pero no pueden olvidar Que algo más poderoso Que las pirámides De Egipto Era un hombre Que había hecho Milagros y maravillas Para sacar A un pueblo Era la obra Del Señor Y en esa salida Que le vino El corazón A Moisés Dice el versículo 24 del capítulo 7 Que al ver Que uno Que era maltratado Lo defendió E hiriendo Al egipcio Vengó Al oprimido El primer espectáculo Que él vio Siendo representante Del gobierno Egipcio Fue uno Porque ya había sido Enseñado Que era descendencia De los hebreos Y él pensaba Que Dios Lo había elegido Para libertar Al pueblo Vio Él al ver Que uno de sus hermanos Era maltratado Por un egipcio Se levantó Y mató Al egipcio Y esto nos deja A nosotros Una gran lección La lección De que nosotros No podemos ser Indiferente Al problema Que esté presentando Cualquier hermano Somos una gran familia A veces nosotros Y muchas veces Se dice que Nosotros los cristianos Somos los únicos Que en vez de ayudar Y prestarle Buenos auxilios A nuestros soldados Somos los encargados De hundirlos Y eso no debe ser así Nosotros tenemos Que preocuparnos Por la familia Del Señor Tenemos que preocuparnos Por nuestros pastores Tenemos que preocuparnos Por nuestros obreros Por el hermano sencillo Por la tesorera El hermano que no vino Porque puede ser Que en ese instante Él no vino Porque era maltratado No por nosotros Sino era por maltratado Por Satanás Que es un prototipo De la maldad Y el engaño Por maltratado Por el mundo En una necesidad Y nosotros Cerramos nuestra mirada Para no ver Aquel espectáculo Dios nos ha llamado Para ayudar A nuestros hermanos Dios nos ha ayudado Para ayudar A nuestros familiares Porque así comienzan Los llamados de Dios Dios eligió Un hombre Para avergonzar A todo un imperio Y así comenzó Nuestro hermano Moisés ¿Por qué lo hizo Moisés? Dice la escritura De la siguiente manera Porque él pensaba Que sus hermanos Comprendían Que Dios Le daría libertad Por mano suya Más ellos No lo habían Entendido De esta manera ¿Cuál era el pensamiento De Moisés? Salió del palacio Dijo Dios Me eligió Mi mamá me contó Mi mamá me dijo Yo soy el elegido Para libertar A Israel Pero él Eso es lo que él comprendía Pero los que estaban A su lado Tampoco lo comprendían Porque ahí viene Otro gran problema Nosotros tenemos Que ayudar A los hermanos Necesitados Y también tenemos Que comprender Que las cosas Que muchas veces Nosotros hacemos A no muchas personas Le gusta Muchos no quisieran Ver al hermano Henry Aquí Aunque son creyentes Yo vengo Con el deseo De servirle a Dios Yo vengo Con el deseo De predicarle a Dios Pero hay unos Que me miran De mala cara Diciendo ¿Y cuándo se irá este tipo? ¿Cuándo se irá? Porque no comprenden El plan de Dios Para hacer las cosas Por eso nosotros Debemos de entender Que tenemos enemigos Y tenemos que trabajar Bajo la perfecta Voluntad del Señor Dios te ha elegido Para que tú seas Un líder en tu familia Dios te ha elegido Para que seas un líder O un siervo de Dios Para la iglesia Y para el mundo Así que comprende Lo que Dios está haciendo En tu vida Y que Dios te bendiga ¡Gloria a Dios! 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 Que Dios nos bendiga ¡Amén! Me corresponde El 26 y el 27 Del libro de los hechos Capítulo 7 Y al día siguiente Se presentó A uno de ellos Que reñían Y los ponía en paz Diciendo Varones Hermanos hoy ¿Por qué Un maltratay El uno al otro? Entonces El que maltrataba A su prójimo Le rechazó Diciendo ¿Quién te ha puesto Por gobernante y juez Sobre nosotros? Bueno Vemos aquí ¿Verdad? Como Nuestros hermanos Que nos han antecedido Pues Han explicado Con muy buenos detalles Acerca de la defensa De Esteban Porque estaba exponiendo Que Lo tenían allí En el concilio Y él estaba Trayendo a memoria Todo lo que había acontecido Con el pueblo de Israel Desde el tiempo Que estaban allá En Egipto Cautivo Y una de las cosas Que está haciendo Él aquí Es que dice Que hablando Acerca de Moisés Cuando Moisés Entendió Verá que Dios Lo había llamado Dice que en su corazón Él sintió Ese deseo Y él Cuando se presentó Y vio el problema Él quiso De buena manera Solventar la situación Pero a veces Hermanos No basta La buena intención Porque sabemos Que todo está Sujeto A un plan De Dios Es Dios El que hace Hay que entender Pues que Él quiso hacer Una obra buena Y es importante Las obras buenas Hay que hacerlas Pero a veces Haciendo cosas buenas No vamos a recibir La misma recompensa Aún Haciendo lo bueno Podemos Ser maltratados Porque dice Que estos no habían Entendido El plan del Señor Dice que Cuando él les dijo Varones Hermanos Hoy ¿Por qué os maltratáis El uno al otro? Hermanos Hoy en día Se puede ver Como las personas ¿Verdad? Aunque no conocen Al Señor Pero se maltratan Se golpean La gente Quiere paz La gente Quiere paz La gente Quiere paz Y todo el mundo Habla de paz Pero hermanos Siempre el rencor Está por encima Porque El Señor Jesucristo Si verdaderamente Puede dar paz Dice que El Señor En el momento De la agonía En la cruz Él perdonó Para poder haber paz Tiene que haber perdón Tiene que haber un perdón Genuino Verdadero Y él dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Así que Si nosotros queremos Que la paz de Dios Se manifieste En nuestra vida Tenemos que Comenzar A perdonar Moisés Moisés Pensó Pensó Que esta gente Iban a entender Pero no Dice que Uno de los que Él le dijo ¿Por qué pelean? ¿Por qué ustedes hacen eso? Si son hermanos Somos un mismo pueblo Entonces dice que Él De una vez Le sacó a relucir La falla Que tenía Moisés Y le dijo Ah Es que tú piensas Matarme Como mataste A la iglesia Siempre Queremos que haya paz Pero queremos Sacarle La ofensa Al otro Que está Al contrario Entonces Que Dios nos ayude Que Dios nos bendiga Amén Y que podamos ver La bendición del Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bien Que Dios nos bendiga En el nombre del Señor Versículos 28 y 29 ¿Quieres tú matarme Como mataste Ayer al Egipto? Al oír esta palabra Moisés Huyó Y vivió Como extranjero En la tierra De Madiá Donde engendró Dos hijos Fíjese acá Acá vemos Defensa y muerte De Esteban Donde Esteban está Contándote Contándole Los sucesivos Contándole O predicándole La palabra A esta gente Y recordándole De quien era Hijo Esteban Acá pues Donde Esto es El versículo 28 Dice donde Vino Moisés Y vio A dos Que estaban rindiendo Dos hermanos Y quiso ponerlo en paz Metiéndose Y hermano Oye no estén peleando Ustedes son hermanos Somos 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 de la misma sangre Somos la misma gente Somos los mismos parientes Y uno de ellos Mirándole Oye tú Como que quieres Matarme Así como Mataste el Egipto Que mataste ayer Fíjese A oír Moisés Esta palabra Tuvo miedo Y salió corriendo Porque Me da a entender Este versículo Que nada Hay oculto Delante De los ojos Del Señor Moisés pensaba Que matando El Egipto Y escondiéndolo Mirando Hacia el alrededor No viendo a nadie Vio a alguien Alguien lo vio No hay nada Sabemos y entendemos Que siempre va a haber Alguien que no está viendo Lo que estamos haciendo Sea lo bueno O sea lo malo Aquí en este entonces Moisés Había matado En Egipto Y cuando pone En paz Sus hermanos Uno de ellos Le saca todo Fuera Oye Moisés Ayer mataste a uno Tú también Quieres matarme Y Moisés Oye todas estas cosas Y tuvo miedo Salió corriendo Se fue Moisés Tuvo temor Porque pensaba Que nadie Lo había visto Hay gente que piensa Que Dios no lo ve Andan haciéndolo malo Cometiendo pecado Cometiendo error Delante de Dios Pero nosotros Recordemos Que delante de Dios Todas las cosas Están descubiertas Por eso ustedes Debemos andar Como Dios le agrada Y cumpliendo la palabra Porque los ojos Del Señor Están mirando Lo bueno Y lo malo Como ve que Moisés Moisés ve que Que no estaba oculto Se fue Porque tuvo temor Se fue Al desierto De Madiá Se fue Porque tuvo temor Porque siempre el temor Nos hace huir La gente cuando Está temorizado O le llega el temor Se va Corre Se esconde Pero donde Nos vamos a esconder Delante de la presencia Del Señor Ya vemos este Moisés Hoy nos da el ejemplo Amigo Usted que me está oyendo Hermano Usted que me está oyendo Que piensa Que lo que usted ha hecho Dios no lo ha tomado en cuenta Dios está viendo Que Dios nos bendiga Y Dios nos guarde Que Dios nos vea Amén y Amén Gloria a Dios 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 Bien mis amados hermanos A mi me corresponde Los versículos 30 y 31 Dice así Pasados 40 años Un ángel se le apareció En el desierto del monte Sinaí En la llama de fuego De una zarza Entonces Moisés mirando Se maravilló de la visión Y acercándose Para observar Vino a él La voz del Señor Bien Dios me lo bendiga a todos Realmente Esta palabra con nota El apóstol Esteban Estaba Expresando Significando Lo que estaba pasando Moisés Luego de haber sido Rechazado por su propio pueblo Por sus propios hermanos El momento de decepción El momento de angustia El momento de sentirse solo De que sus propios hermanos Le reprocharon La actitud De haber asesinado Al egipcio El momento de haberse ido Al desierto De sentirse solo En el desierto Sin ningún tipo De dirección Huyendo Como acaba de connotar Nuestro hermano De no saber Para donde agarrar Comenzó a ser una vida normal Una vida Como cualquier persona Olvidándose que Dios Estaba con él Y que Dios tenía Un propósito grande Sobre él Aleluya Que es lo que está ocurriendo En estos tiempos Aleluya Hay mucha gente Que está haciendo una vida normal Mucha gente que está haciendo Una vida Aleluya Muy secular Muy normal Con su trabajo Con sus empresas Eso está muy bien Dios los bendiga Dios los pueda prosperar Dios le haga engrandecer En sus negocios En sus empleos Aleluya Pero tenemos que recordar Que hay algo más Aleluya Que un empleo Que un negocio Que algo que Que nos dé dinero Que nos dé prosperidad Aleluya Está el propósito de Dios En nuestra vida Y era lo que había olvidado Moisés En el desierto Que Dios le había dicho Que tenía algo más Algo grande Que cumplir en esta tierra Allí estaba Y hace mención La Biblia De algo maravilloso Que estuvo 40 años Sin que Dios le hablara 40 años allí Repito Haciendo una vida Muy pero muy normal Hasta que Hasta que apareció El Señor Hasta que Llegó el tiempo Aleluya De que Dios le recordara A Moisés Bendito sea el nombre De Jesús Lo que él había hablado Que tenía un ministerio Para él Que tenía un propósito Grande Un propósito específico Con él Que había algo Aleluya Por lo cual Dios lo había puesto En esta tierra Bendito sea el nombre De Jesús Se le apareció Dice las escrituras En el desierto El monte Sinaí Y Moisés Cuando vio esa visión Se maravilló Bendito sea el nombre Del Señor O se estremeció La gloria Y la honra Sea el Señor Aleluya Porque fue algo Sobrenatural Un hombre Que tenía 40 años Supuestamente solo Diga gloria a Dios Un hombre que Aleluya Estaba allí Caminando Sin saber Para donde iba Bendito sea el nombre Del Señor De repente El Dios grande Y maravilloso Se le apareció A su tiempo Para recordarle Bendito sea el nombre De Jesús Que estaba preparado Para grandes cosas Lo que quiero decirte En esta mañana Es que Aleluya Dios quiere recordarte A esta hora Bendito sea el nombre De Jesús Que está preparado Tu vida Para grandes cosas Aleluya Gloria a Dios Que hay un ministerio Que cumplir Que hay unos dones Que multiplicar Bendito sea el nombre De Jesús La manera como se le apareció Fue maravillosa Bendito sea el nombre De Jesús Y no solamente se le apareció En visión Sino que además De mostrarle su gloria Que además De mostrarle Bendito sea la gloria Del Señor Algo sobrenatural También le habló Que es lo maravilloso Que es lo que nos mueve Bendito sea el nombre De Jesús Que Dios se nos muestre Que Dios muestre Su maravilla Pero que también Nos hable De manera natural Aleluya Gloria a Dios Audiblemente Para decirnos Grandes cosas Tengo para ti En el nombre del Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Ok a mi me corresponde El 32 y el 33 Dice Yo soy el Dios De vuestro Padre El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Y Moisés Temblando No se atrevía A mirar Y le dijo El Señor Quita el calzado De tus pies Porque el lugar En que estás Es tierra santa Ok aquí estamos viendo Una historia Está contando Este hermano Porque en verdad Lo tienen para morir Esteba estaba En un sitio ya Muriendo Pero estaba contando Una historia real Una historia Que Dios Con su misericordia Escogió un hombre Que estaba En el gran propósito De Dios Para salvar Un pueblo Que estaba Esclavizado Allá en Egipto Y Esteba Está contando Esta historia Esteba Lo está contando Con lujo Y detalle Y le convenía Contarlo Para que el pueblo De Israel Se diera de cuenta Como Dios Es misericordioso Y Dios Y Dios Y Dios Lo había sacado De Egipto Para salvarlo Para sacarlo De la esclavitud Hoy a nosotros Nos corresponde Contar también Con lujo Y detalle Una historia Que es la historia De Jesucristo Cuando Jesucristo Tuvo que morir Así como murió Esteba También murió De la sangre Por el sacrificio De Jesucristo Y por el sacrificio El Evangelio Según San Juan En el capítulo 1 Los versículos Que nos ocupan Es el 50 Y el 51 Estará dando lectura Nuestro hermano Pastor Argenis Cáceres La enseñanza Y la descripción De la palabra Estará a cargo Del director nacional Y licenciado Juan Rafael Luque Así que preparemos Nuestros corazones Para recibir La bendición de hoy Porque la lectura De la palabra Comienza ahora Respondiendo Jesús Le dijo ¿Por qué Te dije? Te vi debajo De la higuera ¿Crees? Cosas mayores Que esta verás Y le dijo De cierto De cierto Os digo De aquí en adelante Veréis El cielo abierto Y a los ángeles De Dios Que suben Y descienden Sobre el hijo Del hombre Padre gracias Tu palabra es buena Palabra linda Maravillosa En el momento De esta conclusión Del matutino de hoy Pedimos que uses A tu siervo De una manera Grande Y especial En el nombre De Jesús Te lo pido Dios Amén Y amén Gloria al Señor Ok estamos listos ya Para la conclusión Del día De hoy De los matutinos Recuerde que estamos Ubicados en San Juan Capítulo 1 Bendito sea el Señor El verso 50 Dice así Respondió Jesús Y le dijo Porque te dije Te vi debajo De la higuera Crees Cosas mayores Que estas Verás Se recuerdan Que Felipe Trajo a Natanael Que le dijo Ven y ve Y Natanael Fue con Felipe Cuando se presentó Delante del Señor El Señor Jesucristo Dijo Es aquí Un verdadero Israelita Que no Que en él No hay engaño Y entonces Aquí vemos Que Este Natanael Se encuentra Con el Señor Jesucristo Verdad Ahora Aquí en el verso 50 Cuando el Señor Le dice Que lo había Pues le dijo Yo te vi Antes que Felipe Te Te llamara Antes que Felipe Te trajera Yo te vi Debajo de la higuera Eso le llamó La atención A nuestro hermano Natanael Y entonces Natanael Se asombró Se asombró De eso Como lo iba A ver Como fue Que lo vio Pues el te vi Te vi Te vi Te vi Le dijo El Señor A Natanael Te vi Donde Se esconde El hombre Que no lo ve A mi Señor Jesucristo En ningún lado Arriba O bajo Donde quiera Que se meta Ahí Nos ve El Señor Y el Señor Le dijo Natanael Te vi Te vi Te vi Aunque se remontare Sobre los montes En cualquier parte Donde quiera esconderte Allá Y entonces Y entonces Le dice Cosas Mayores Que estas Verás Hermanos Queridos El primer paso Es creer Lo que hizo Natanael Natanael Creyó Eso lo va a explicar Otro hermano Pero Él creyó Que Jesús Era El Hijo De Dios El Mesías Prometido El primer paso Creer Creer Para que Para empezar A ver Lo que Jesucristo Le dice De aquí en adelante Verás Cosas Más Grandes Hermano Antes de uno Conocer al Señor No conoce Cosas lindas Que el Señor Tiene para nosotros Conocemos Ciertas Cosas Pero después Que ahí Les conocemos Que lo Confesamos Como nuestro Salvador Personal Que lo Recibimos En nuestro Corazón Ahí empezamos A ver Cosas Grandes Y el Señor Jesucristo Dio Mayores Cosas Harán Quiere decir Que es Una vida Una vida Al llegar A Jesucristo Se abre Un panorama Para todo Creyente Hay Como se dice A ver Cosas que usted Nunca se las imaginó Por lo menos Un ejemplo Que usted Ore por un enfermo Y el enfermo Dio El Señor Me sanó Aleluya Bueno Antes Si era Brujo Si era Brujo Aplicaba Su agua Sucia O lo que le echara Al enfermo Y el enfermo Decía Bueno Estoy sano Ya se me quitó El dolor Del oído Allá los días Vienen No Me salió El dolor Por aquí Por la espalda Se lo cambió Nada más Le cambió El dolor De los oídos Y se lo puso En la espalda Y entonces Llega otra vez Y le hace Otro ensalme No Que El dolor Lo tengo aquí Entonces Le hace Otro ensalme Y ya estoy sano No El dolor Está buscando A donde De acomodarse Y después No Que ahora estoy Sufriendo El corazón Ah Se le cambió El asunto Ahora es el corazón Porque Eso Quizá lo hacen Los brujos Pero eso es mentira Pero cuando nosotros Conocemos Al rey De reyes Y señor De señores Empezamos a ver Cosas grandes Hermano Que de repente Usted ora Por alguien Y sucede el milagro Inmediatamente Y no regresa A la enfermedad Mientras que usted Se mantenga En la palabra No regresa Una vez yo oré Por una señora Que tenía los ojos Así cerrados Casi ni veía Y ella me dijo Hermano Pastor Por favor Haga una oración Por mí Porque los ojos No los puedo abrir Y yo Tranquila Hermana Que ahora mismo No era hermana Era una amiga Voy a orar por ti Y el señor Te va a abrir los ojos Estaba en la campaña Y le hago la oración Sucede que al rato Viene la señora Y me dice Hermano Yo abrí los ojos Pero se me abrieron Mucho Se le abrieron Más de lo normal Y yo quiero que ore Para que se me pongan Normal No se preocupe Que él mismo Que los abrió Él los va a arreglar Y le hice la oración Hermano Pero inmediatamente Los ojos normales Eso se ve Y usted lo puede ver también Amigo Amiga Cuando conozca De verdad A Jesucristo De Nazaret Porque empezaba Empezará a ver Cosas grandes Aquí le dice A este le dice Cosas mayores Es que estas Lo que te dije Lo que No Eso no es nada Por lo que ahora Vas a empezar A ver Hermano Primeramente En nosotros Una vida Nueva Un pensamiento Nuevo Palabras Nuevas ¿Por qué? Porque Si nosotros Llegamos a Jesucristo Dice la Biblia Es aquí Que el que está En Cristo Nueva Criatura Es quiere decir Que nada De lo viejo Tiene que existir En nosotros Y dice aquí La Biblia Dice Cosas mayores Que estas Verás Y le dijo De cierto De cierto Os digo De aquí En adelante Veréis que El cielo Abierto El cielo Abierto Y a los Ángeles Que sube Y descienden Sobre el Hijo del Hombre Cuando el Hombre La mujer Conoce Y se da cuenta Quien es Jesús Empieza A ver Que todo Le viene Del cielo Está Enfermo Mira hacia Arriba No mira hacia Abajo Como el Cochino Mira hacia Arriba Y de allá Viene el Auxilio De Jehová ¿Por qué? Porque Jesucristo Está con El Padre Empezamos A ver El cielo Abierto Necesitamos Cualquier cosa Nos viene Del cielo ¿En qué Manera? Por la Oración De fe Mayores Cosas Y veréis El cielo Abierto El cielo Abierto Si usted No ha visto Por donde Vienen Las bendiciones Llegué A Jesucristo Y verá Que usted Va a ver Las lluvias De bendiciones Pero como Me llegó Esto a mi De arriba Si yo no tenía Ni un carrito Viejo Cuando era mundano Ahora tengo Un carro Nuevo De donde Llegó Del cielo No hombre Yo tan feo Cuando no estaba En el evangelio Yo no conseguía Ni mosca Ninguna mujer Se me acercaba Llegué a Jesucristo Y ahora Tengo una Hermosa Mujer Eso Viene Del cielo Eso Viene Del cielo Y aquí Dice la Biblia Que veremos Los cielos Abiertos Solamente Para Natanael Para nosotros Veremos Veremos Los cielos Abiertos Y que vamos A ver Ángeles Que sube Y que baja Hermano Los ángeles Son servidores Nuestros Los ángeles Son servidores Nosotros pedimos Aquí Y los ángeles Se encargan Vamos a llevar Allá la información Porque El hombre Está necesitado Hermanos Queridos Empezamos A ver Cosas Extrañas Que jamás Habíamos visto Por eso La Biblia Dice Clama Clama A mí Clama A mí Y que Y yo Te responderé Y que más Y te enseñaré Cosas Grandes Que tú Ni yo Conocemos Nos los ha enseñado El Señor Eso a nosotros Aquí en los matutinos Nos ha hablado Dios Claro que sí Todos los días Dios nos habla Vemos los cielos abiertos Cada uno Cuando predica Vemos a Dios Vemos su palabra Vemos las maravillas Se sanan los enfermos Se libertan los cautivos ¿Por qué? Porque Él Lo ha prometido Cosas mayores Veremos Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Amén Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Gloria a Dios El título es Las bodas de Cana Ese es capítulo 2 De Juan Ajá Dice Si al tercer día Se hicieron unas bodas En Cana de Galilea Y estaba allí La madre de Jesús En verdad El versículo Aparentemente No tiene mucha explicación Pero sí Tiene explicación Lo importante Es que aquí No describe bien Quién era Los que se iban a casar Pero lo importante Es que esta gente Eran avispaditos Invitaron A la mamá De Jesucristo Y a Jesucristo Y a su discípulo Porque ahí Ellos A lo mejor Eran cristianos O no eran cristianos Pero sí tenían una tendencia De que amaban a Dios Y tomaron muy en cuenta La persona de Cristo Que tremendo Y que glorioso Es tomar a Cristo En nuestra vida En el primer lugar Invitarlo Que el Señor Nos acompañe En todo lo que podamos Emprender Porque Con Él Ahí se presentó Un problema Más adelante Pero tampoco Se lo voy a explicar Como Como el Señor Hizo un tremendo milagro Ahí Pero Ahí vemos Como La importancia De tomar Tomar Meter a Cristo En el centro De nuestras vidas Para que tengamos victoria Ahora Lo que yo quiero explicarle Un poquito más De esto Es que Un día Se van a celebrar Unas bodas Y esas bodas En el cielo Y le invitamos a usted Si no es creyente Pues a usted Le invitamos Para que se convierta A Jesucristo Y Celebre con nosotros En el cielo Un día Las bodas Del Cordero Con Cristo Para siempre Feliz Que Dios Le bendiga Amén Gloria al Señor Seguimos con esta Maravillosa enseñanza Me corresponde El versículo Dos Del capítulo Dos De San Juan Y dice De la manera Siguiente Y fueron También invitados A las bodas Jesús Y sus discípulos Gloria al Señor Vemos que aquí Hubo un gran Acontecimiento Dice que fue invitada La madre de Jesús Pero también Fue invitado Jesús Y sus discípulos A esa boda Vemos que tomaron En cuenta Al Señor Jesucristo Y por eso Hubo un gran Acontecimiento Algo nunca Visto Hermano A lo mejor Se habían celebrado Muchas bodas En Cana de Galilea Pero no Como esta Hermano Porque aquí Estaba el Señor Jesucristo Y cuando el Señor Jesucristo Está en un lugar Suceden cosas Grandes Suceden cosas Maravillosas Dios hace Prodigio Hace milagro A través De su Hijo Jesucristo Entonces Aquí hubo un gran Acontecimiento Que más adelante Vamos a ver Que es lo que Se va a hablar De esto Que aconteció Pero sé Que fue algo Nunca visto Allí en ese lugar Hermano Ahora nosotros Estamos aquí En este matutino Donde Dios Está haciendo Cosas grandes Donde no solamente Allí en Cana de Galilea Sucedió Cosas grandes Sino que aquí En los matutinos Suceden cosas grandes Porque se ha dado Una palabra Que el que se siente En el cielito Si viene enfermo Va a ser sano Si viene con dificultades Pues Dios va A obrar en su vida Hoy amigo Tú quieres tener Algo diferente Quieres que tu familia Sea diferente A otros hogares Te hacemos la invitación Que aceptes a Cristo En tu corazón Ya va a llegar Ya va a llegar El momento De la oración Global Tú quieres Un cambio En tu vida Pues dale la oportunidad Al Señor Jesucristo Para que tú También un día Entres en las bodas Del Cordero Donde allí No solamente Va a estar Jesús Como invitado Sino que va a ser El novio Y nosotros Somos su iglesia Y queremos que tú Seas partícipe De esa bendición Por eso Te hacemos la invitación Para que hoy Que no dejes Para mañana Lo que puedes hacer hoy Que lo hagas hoy Para que seas Partícipe De esa gran bendición Que Dios te bendiga Y que Dios Te guarde Gloria a Dios Dice aquí En Juan 2 3 Dice Y faltando el vino La madre de Jesús Le dijo No tienen vino Podemos ver aquí Que en estas bodas Estas bodas duraban Siete días De fiesta Podemos ver aquí Que comenzando Esta boda Ya se había acabado El vino Nosotros Tenemos que invitar A Jesús Lo importante Que hicieron ellos Fue invitar a Jesús Muchas veces Nosotros hacemos cosas Que no invitamos a Jesús Y nos salen mal Yo te invito Querido amigo Querida amiga Que todo lo que vayas a hacer Lo hagas en dirección a Dios Hay muchos matrimonios Que se están Se están divorciando Se están derribando ¿Por qué? Porque no 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 invitan a Jesús Yo te invito Querido amigo Que tú invites a Jesús Antes Los primeros Los primeros El primer año Son dulzura Comienza A decirle Le hice cosas bonitas A la esposa A la esposa Comienza A darle regalito Pero después Comienza Ese vino Comienza a escasear Ese vino Comienza a escasear Ya a los dos días Allá a los dos años Comienza Ese vino Ya poquitico Ya no comienza A decirles cosas bonitas Sino que comienza El esposo A decirle La esposa Ya lo ve Con otra cara Lo ve Ya le dice Te ves gorda El esposo La esposa Le dice Al esposo Tú te ves gordo Ya no lo ve Como era antes Y ya está a punto Ese vino Ya está a punto De escasear Yo te invito Querido amigo Querido amiga Que invite a Jesús Y vas a ver El resultado Ese vino Que Dios te va a dar Va a ser mejor Al que tenías antes Que Dios te bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios bendiga Su palabra Que Dios bendiga A todos los santos Que nos ayudaron A predicar la palabra El día de hoy ¿Verdad Manuel? Los santos Los santos Que comen Carauta y pastas Que bueno Dios bendiga A todo el cielito Que aún con la lluvia Tremenda lluvia Estuvieron con nosotros Que Dios me lo bendiga Pero ahora vamos A lo que siempre hacemos Y es la oración ¿Verdad Manuel? Así es Vamos a la oración Así que La mano En el corazón Y vamos a pedirle Al Señor Vamos a pedirle Al Señor Que nos muestre Esas cosas Grandes Si le digo A Natanael Que vería Cosas más grandes Bueno entonces Nosotros las queremos También Queremos esas cosas Grandes Y para eso Tenemos que arreglar Las cuentas Con el Señor Usted amigo o amiga Aprovecha el día de hoy Porque yo estoy seguro Que para usted También la bendición Querido jovencito Niño de repente Están escuchando Y quiere entregar Su vida al Señor También tiene derecho De hacerlo No importa la edad Que usted tenga Si usted puede hablar Bueno súbele Y si no puede hablar Menciónelo solamente Internamente Pero tiene Que hacerlo ahora Diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús Gracias Gracias Porque tú me viste Porque tú me viste Donde yo estaba Donde yo estaba Lleno de maldad Lleno de maldad De pecado De inmundicia De inmundicia Y viniste Y viniste A morir A morir En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Por mis pecados Por mis pecados En este momento En este momento Me acerco a ti Me acerco Humilde como un niño Humilde como un niño A pedirte perdón A pedirte el perdón Perdóname Señor Perdóname Yo sé que he pecado Yo sé que he pecado Que te he ofendido Te he ofendido He mentido He hecho lo malo He sido idólatra Pero en este momento Señor Jesús Perdóname Perdóname Escribe mi nombre En el libro de la vida Límpiame con tu sangre Límpiame con tu sangre Quiero ser nueva criatura Señor Jesús Dame fuerza Para servirte Yo no quiero descarriarme Yo no quiero Yo quiero ser fiel Yo quiero ser fiel Yo quiero predicar tu palabra Yo quiero ser un testimonio Para mi familia Para mi familia Para mis amigos Y para todos Y para todos Los que me observan Señor Jesús Señor Jesús Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu poder Lléname de tu poder Lléname de tu poder Para ver Para ver Las cosas grandes Las cosas grandes Que tú has prometido Que tú has prometido Para mí Señor Jesús Muéstrate esas cosas Que yo pueda ver Tu gloria Que yo pueda ver El cielo abierto De donde vienen Las bendiciones Gracias Señor Tú me has hablado Hoy Yo lo he creído Y por eso me declaro Perdonado Libre del pecado Y escrito En el libro de la vida Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Amén y Amén Amén y Amén El libro de la vida Soy de Cristo Soy de Cristo Ninguna religión Puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo Sí que lo puede hacer Convienes ante a Él 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 Y salvo a Él Ninguna religión Puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo La sangre de mi Cristo Así que lo puede hacer Convienes ante a Él Convienes ante a Él Convienes ante a Él Y salvo a ser Gloria, gloria, gloria Convienes ante a Él Convienes ante a Él Y salvo a ser ¿Cuánto dicen amén? Amén El pueblo de Dios dice Amén ¿Cuánto dicen amén?